Fumar es un placer genial, sensual Fumando espero al hombre que yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque mirando el humo me suelo adormecer Tendida en la Sheslon, fumar y amar Ver a mi amante, solícito y galante Sentir sus labios, besar con besos sabios Y al temaneo sentir con más deseo Cuando sus ojos veo sedientos de pasión Por eso es tanto mi bien Es mi fumar un edé Dame el humo de tu boca Mira que así me vuelves loca Anda que quiero enloquecer De placer Sintiendo este jalón El humo de aguantón Que acaba por vender la llama al vientre del amor Anda que quiero enloquecer De placer Sintiendo este jalón El humo de aguantón Que acaba por vender la llama al vientre del amor ¿Por qué Он que quizás? No flattened Subrat El humo de aguantón El humo de aguantón El humo de aguantón Sonido